también me compré este vestido chicas por $9.99 este fue en Ross por cierto el pantalón fue en Ross y la de cuadrito fue en Ross también casi todo ha sido en Ross esto fue en Ross también por $9.99 un vestido blanco que lo cogí pensando que era size small o medium y cuando llegué acá vi que era extra small pero nada ya yo sé que me sirve porque yo soy talla también entre extra small small y medium son mis tallas así que bueno como rebaje ya en unos 5 meses no sé que vuelva a mi peso normal pues el vestido me quedará bien yo sé que sí como le digo mi meta es volver a mi peso 120 libras yo sé que lo voy a lograr rápidamente porque me compré también este romper este me costó creo que este me costó $12.99 también porque no le quité el precio no sé el ticket del precio tiene el ticket de la marca pero no se quise con el precio y está muy lindo chicas para el verano también y el año que viene es un roll dry vamos a hacer así mira que lindo de dry es acá mira que genial lo mismo que tiene acá me compré este como graciel brale que me encantan esos cortes así en la parte de atrás es un rojo vino este me costó $6.99 en Ross así así también me compré este chicas este me costó $7.99 este fue en Ross también tiene un corte muy lindo en la parte de la espalda luce así para el verano también que viene dije te vas conmigo también al igual que este que fue creo que $7.99 ya $7.99 es un romper también luce así es blanco como tipo náutica como unos palmeras azules la parte de atrás la parte de atrás como abierta la parte de atrás como abierta es así y es bien cortititita esto me lo compre en Vibes y me encantó chicas cuando la veo yo dije wow te vas conmigo por $4.99 y como ustedes saben como les dije anteriormente en otoño los cuadros se llenan bastante este es medium miren que linda es una camisa en cuadro de una tela muy buena muy muy buena y por $4.99 pues no se podía quedar así y me encanta hombre este brasilito o no se como se le llamen ahora para cuando es la maternidad porque son bastante fácil de poner y para darle la leche al bebé pues es un suavecito y este me costó en gross $3.99 y el color me encanta también me compre este también para ya cuando regrese al gimnasio hacer los ejercicios tiene un corte aquí delante muy lindo en la parte del frente este me costó $3.99 también me compre este vestido en gross le cuento chicas de este vestido yo me he comprado varios en Nostrum y es de una marca que se llama Adriana déjenme ver como es Adriana papel es una marca que la distribuye solamente Nostrum el vestido costaba $98 y de $98 en Nostrum lo conseguí a $2.99 y me encanta el corte del cuello no se si pueden verlo tiene como los diamantitos acá dice si era así me encanta ese tipo de corte del cuello siento que se ven tan elegante el vestido como me compre este también para ya cuando regrese al gimnasio hacer los ejercicios tiene un corte aquí delante muy lindo en la parte del frente este me costó $3.99 también me compre este vestido en gross le cuento chicas de este vestido yo me he comprado varios en Nostrum y es de una marca que se llama Adriana papel déjenme ver como es Adriana papel es una marca que la distribuye solamente Nostrum el vestido costaba $98 y de $98 en Nostrum lo conseguí a $12.99 y me encanta el corte del cuello no se si pueden verlo tiene como los diamantitos acá dice si era así me encanta ese tipo de corte del cuello siento que se ven tan elegante el vestido como en corte A a ver si lo pueden ver de ahí me compre esta pijana ahora para cuando ya me vaya para parto ah porque no lo explica lo que dura dos días me compre esta pijana en Didis esta me costó $7.99 de algodón muy linda y suavecita y nada me compre también esta en color morado esta te la tira por encima me encanta el lila o lavanda tiene para el día de mi parto o bueno para cuando estés en el hospital es como un lila un moradito para ponérsela por encima así como cuando vas al baño no se esta decía que costaba bueno decía no tiene el ticket de $54 pero yo la conseguí en $7.99 en size small también chicas para lo que es el hospital me compre esta sleeper yo no se como se llama esta en español o sea sandalia para dormir no se esta me costaron $4.99 $5 y esta muy linda son como un color coral ya para cuando yo estoy en el hospital para caminar cuando me levante ir al baño no se esta me compre estas no se como ustedes le llaman en mi pais le llaman gorra en español no se en como ustedes le llaman en sus paises pero como le digo mi pais le llaman gorra este es como un morado con blanco asi luce y que se yo no soy no es mi estilo esa no soy yo pero que se yo quiero inventar tratar cosas nuevas esto es para el verano obviamente y lucen asi chicas están como bien brillosita no se como describirla pero ya para el verano el año que viene para darle un toque diferente a veces del outfit o alguna ropa que te ponga pues si vas a la playa o no se y esta es esta dice sexy y esta dice boss como jefe y los precios fueron 5.99 cada una esta es como azulita con dorado y un poquito de amarillo tambien a la misma vez y esta luce asi tambien no se como le digo para darle un toque diferente este este bumpers tambien este me costo 4.99 este fue en didis al igual que las gorras fueron en didis y bueno aunque yo se que esta muy de moda ultimamente esto pero esto con estas flores creo que sera bueno para primavera muy bien como le comentaba que soy loca con las rayas esta me la compre en rose esta me la compre en rose y esta me costo 9.99 lucía asi una camisa básica sencilla asi que tambien se vino conmigo esta es un azul bien oscuro de los hombros caido tambien lucía asi ahora esta esta buena para el otoño por el color esta me la compre tambien esta me la compre y ya me la puse porque me queda bastante bien ahora con la barriga porque son como uno vestidito pero me quedan como blusa por ahora y es tambien de los hombros caidos un color coral muy bonita viene con su lacito tambien me compre estos leggings o este leggings asi para el embarazo para estar en casa que se yo comoda son unos leggings básicos y me compre este vestido en blanco esto me lo compre chicas para hacer una seccion de fotos de mi embarazo un blanco asi es un maxi dress es bastante largo pero tiene esta tendencia aqui que esta muy de moda de los lacitos abiertos no se si lo pueden apreciar ahí y nada es un vestido básico tambien mi esposo me regalo esta camisa de express como el sabe que me gustan las rayas pues ya el me conoce esta es blanca con rayas negras como le he dicho me encanta las rayas y esta es de express no se el precio porque cuando el me la compro este es size small pero cuando el me la compro el le quito el precio solo se un poco de costo tambien me compro esta ninguna de esas ropas chicas ninguna de esas ropas chicas me la es puesto ya no puedo ni hablar mas la unica que me he puesto sirve la color coral asi que todas las ropas estan sin estrenar hasta que yo pueda salir del embarazo y ahi pueda disfrutar de mi ropa y esas cosas porque ahora mismo pues lo que quiero es estar comoda la paso embetidito y mi cita suelta tambien me compro esta esta es de bibi en español es bebe es un azul bien lindo que a mi me encanta tiene la parte de atrás abierta tiene unos tres botones aca en frente en color dorado y esta tambien me la regalo mi esposo asi que no se cuanto me compre en rose en orlando esto esto me lo compre tambien ahora para el embarazo aunque ya estoy saliendo del embarazo me sirven para despues tambien por los olores como color ladrillo bien oscuro es de los hombros caido tambien asi es como un color rojo ladrillo rojo no se cobre esos tirantes y es asi bien sueltecita y esta me costo 12.99 en rose en orlando tambien al igual que esta tambien 12.99 y esta viene como con el cuello transparente en un color como digamos ladrillo claro por asi decirlo no se no se no se como llamala este color pero tiene el cuello muy lindo chicas asi luce como le dije 12.99 y me compre este pantalon tambien rayas pues ya le dije que me encantan las rayas este estaba en oferta en 9.99 no 10.99 asi luce sueltecita tambien durante el embarazo asi ahora o lo que me queda del embarazo pues me lo puedo poner este pantalon yo se que no le va a gustar a muchas pero el precio de esto fue 3.99 y ahora viene la moda metalizada pues todavia no esta muy en tendencia pero se que cuando ya entre de lleno le dare gusto a este pantalon es como bien metalico y tiene y por el precio chicas yo dije no no me lo voy a llevar y si no me lo pongo pues se lo regalo a alguien no se pero esta muy barato y tiene como unas flores ahora chicas pasando con lo que es ah los accesorios y zapatos yo le quiero mostrar los zapatos que me he comprado asi que estos son uno de ellos esto fue ah actualmente esto me lo compro mi esposo fuimos a Burlington aca en New York quien me lo compro este costaron $29.99 son Calvin Klein me lo hacen asi tambien lindo como tienen como doradito no se si pueden apreciar lo hacen asi si no pueden apreciar las cosas chicas disculpenme este es mi primer video haciendo haul yo todavia no se como los enfoque de la camara pero $29.99 osea $30 tambien ese dia me compro estos zapatos estos tenis para ir al gimnasio son unos adidas y estos costaron $16.99 en Burlington tambien y son bastante comodo y el color me encantó muchisimo asi para ir al gimnasio ah me compre estas gladiadores $17.99 yo soy $6.7 mis zapatos siete o siete y medio dependiendo son asi pero ya estas eran bueno para el verano porque ah la compre porque la vi barata pero ahora mismo ya con el frio lo que hay que usar es botas tambien me compro esto eso si me lo puedo poner ahora en el otoño me encanta el color como ah un color camel no se como llamarle pero asi lucen y ahora con unos jeans ya cuando se habla de la varilla que yo use tacos porque con la varilla no quiero usar tacos porque me canso bastante y y nada con unos jeans no se tambien chicas de de Burlington esto estaba muy especial esto me costaron $9.99 precio regular a $24 tiene el ticket rojo esta va en especial y son como unas pagatas y se saben que el dorado el plateado todo se esta utilizando ahora mismo y bueno te vas conmigo tambien porque estan bastante barata y son muy comodas lucen asi como lo digo $9.99 tambien estos que son en $6.7.5 muy parecido a los Calvin Klein pero estos son como en color ya marrones como dorado plateado tiene plateado dorado marrón un poquito de negro y lucen asi estaban en $26.99 precio regular era $75 y estos son Sperry de la marca Sperry y lucen asi esto me lo compre en Burlington tambien esto me costaron $12.99 y sumamente ah comoda y son como un azul un azul marino asi muy lindas chicas y quedan preciosas en el pie y el precio como le digo todo es el precio $12.99 pues asi que si ustedes tienen un Burlington cerca corran porque esto ya lo compre hace como 4 dias tambien esto me lo compre en Didis y me impresiono porque yo no compro zapatos en Didis porque pues mmm la calidad ya no es muy buena a mi en particular yo puedo comprar ropa y esas cosas pero los zapatos pues pero estos me sorprendieron eso parece que fueron o vinieron de otra tienda y la mandaron a Didis y porque la calidad de estos son muy buenas y son muy diferentes a los zapatos que ellos mayormente tienen y estos me costaron creo que fueron $12.99 creo no estoy segura $12.99 también y usen asi son como un color topo de Ross me compre esto me costaron $14.99 usen asi usen unos zapatitos pero queda muy bonito puesto asi y y también de Ross me compre esto por $8.99 chicas ustedes pueden creer sumamente cómoda oh my son acolchadas yo no lo podía creer cuando me la medí yo no la quería y dije déjame me la medí me la di vuelta en la tienda y me volví me la medí cuando sentí la comodidad dije no me la voy a llevar también esta de Burlington me costaron $12.99 y son unos zapatitos que van con todo pero ahí lo cogí size $8 porque corren pequeño yo soy $67 $7.50 como les digo pero esos son $68 y es el que me quedaba porque $7 me quedaba apretado pero esto me costaron $7.99 y estaba en especial y son extremadamente cómodas chicas y estas son no se que marca es pero me parece que deben que ser una marca muy buena porque son sumamente cómodas y la calidad del zapato se ve muy buena y estaba el precio $20 y con el ticket rojo me costó $7.99 esta yo la compre en Burlington esta yo la compre el martes yo regresé de Orlando el miércoles yo la compre el martes así que yo vi bastante si ustedes son de Orlando o no se tienen un punto cerca pues corran porque todavía ellos deben tener porque habían bastantes cuando me hímen